Saludos 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 Ahora la Fórmula 2 confirmó que los equipos también van a poder ahorrar en el coste del arrendamiento de la unidad de potencia, o sea el motor, y de muchos componentes de repuesto. Además, como medida adicional, la categoría anunció que su chasis Dalar F2 18 va a continuar al menos hasta el año 2023. En este sentido, y por parte de la categoría Fórmula 3, esta serie no solo pudo confirmar que va a mantener los monoplazas para el año siguiente, aunque según se comenta, es muy probable que al igual que la F2, van a extender esta medida para las temporadas siguientes, más allá del año entrante. Y con esto me despido, adiós, camifuera, chao.